Hola, salieron mis papás y vamos a tener una fiesta, ¿vienes? ¿A poco no vas a la fiesta? Fiesta CES te vuelve a la vida, porque si limpia, si limpia y refresca Los jabones comunes dejan capa, CES no CES te deja más limpio Síguele, estoy muerta Vuelve a la vida con CES